...correcta, comenzamos con Amelia, en instantes nada más. Tenemos una gran semana por delante, atención, no les había contado. A ver, toma pavo. El más grande imitador performance con espectáculo propio de Elvis Presley va a estar aquí con nosotros, directamente desde Estados Unidos. Y también en la semana tendremos el elenco de Pien Argentino, Marcelo Iripino, Noelia Marzol, Lourdes Sánchez, Ada Bel Guerrero y además brindándonos una parte de su espectáculo para que además de estar en el living podamos vernos bailar. Eso va a estar muy bueno. Bien, ahora sí, Amelia, la bola que barropa dice... ¿Qué premio Nobel obtuvo el argentino Carlos Saavedra Lamas en 1936? Tiempo. Literatura. El Nobel de la Paz. Vamos con Gonzalo. Gonzalo, tu pregunta dice... ¿La vida de qué prócer se trata en el libro El Santo de la Espada? Tiempo. San Martín. San Martín, la respuesta es correctísima, caballero. Le quiero pedir un favor, Gonzalo. Acomódese la camisa porque me desespera. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, tenía un cuello para arriba y uno para abajo. Ah, claro. Bebé, ¿de qué signo somos? No, lo acerté, así que... Somos obsesivos de Virgo, pero no tanto. Es Adrede. Acá te suelto la mano en esta, déjalo, tranquilo, el pibe. No, pero... Si es Adrede, levántese los dos. Claro. ¿Por qué? ¿Se levanta uno y el otro no? No, no sé. Pensé que estaba bien. Tiene cuello volador, tiene. Ahora resulta que se usa uno levantado y el otro abajo. Nah. Como jugaba Cantona. Ves, ¿a dónde estamos perdidos? Ay, Dios mío. Discúlpeme, lo quería ayudar, qué sé yo, para que en su casa... Para que después no le digan, boludo, ¿tuviste todo el programa con la...? Le quería ayudar. Está muy bien, está muy bien. Si usted se quiere perjudicar solo, perjudique. Eugenia Oseamaru, la pregunta dice, ¿en qué año triunfó la Revolución Cubana? Tiempo. Eh... Mil nueve... Mil nueve sesenta. Ah, y le pifió por uno. Mil nueve cincuenta y nueve. Mil nueve triunfó la Revolución Cubana por sobre, no me acuerdo, Batista. Exactamente. Sí, Batista. Batista, que estaba en ese momento, era el presidente de Cuba en ese momento hasta que llega Fidel Castro. Bien, vamos con Adrián y la pregunta dice, Adrián, ¿quién fue el vicepresidente de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Tiempo. El vice de Cristina. Sí, Cleto. Ay, no me sale el nombre. Era Cleto, sí, pero no me sale el apellido. Era Cleto, sí. Sí. No me... Le doy una última chance. Cleto, ¿cuánto? No me sale el apellido. Julio Cleto Cobos. El Cobos. No le puedo dar ni medio punto. Y no. Medio punto, no, pongámosle una adhesiva, una cinta. El no positivo. Bien. Eh, su respuesta no es positiva. Rolia. En qué ciudad argentina estaba ubicada la llamada cárcel del fin del mundo. Tiempo. En Ushuaia. En Ushuaia, por supuesto. Muy bien. Penal de la cárcel que funcionó desde 1904 a 1947. Allí está el tren, la trochita justamente, que es la que llevaba a los prisioneros de un lado para el otro a trabajar y volvían a la cárcel. Vamos con Gabriel. La pregunta dice, ¿quién escribió la novela juvenilia? Miguel Cané. Miguel Cané, correctísimo. Hasta acá bebe, entonces. Estamos con 9 mil pesos. Perfecto. Vamos, vamos. Bienvenido. Cae gente a ver el programa que no viene nunca, pero bienvenido. Vamos, por favor. Y un beso a la turca también. Amelia. ¿Estás amenazando? No, no, no. Una amiga que estaba con nosotros antes. ¿Qué va a hacer? La gente es así. No importa, deja, deja. Vamos a llorar todos. ¿Quién inventó el pararrayos, Amelia? A tiempo. ¿Quién inventó el pararrayos? ¿Lo inventó? Benjamin Franklin. Es cierto. ¿Quién es? En 1753. Bien. Gonzalo. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 100. Mil. ¿Qué muertos? Aumentó la inflación. Claro. ¿Y sí? Mil. Mil. Maru. ¿Qué animal se encuentra en el centro de la bandera mexicana? Tiempo. Un águila. Un águila, correcto. Sí. Adrián. ¿Dónde llevan los cocodrilos a sus crías recién nacidas? Tiempo. ¿A dónde lo llevan? Al agua. Al agua, al río. No. Quiero decir... ¿A dónde? ¿Dónde los llevan? ¿En qué lugar de su cuerpo? Ah, en la boca. En la boca. Se la doy por correcta. ¿Por qué es en la boca? Porque me parece... ¿Dónde llevan? ¿Se comprende? ¿A qué lugar? Sí, ¿a dónde? Perdón. ¿A dónde? Por eso. No es a dónde. Por eso. En la boca es correcto. Bien. Y tengo un par de chistes. Hay varias cosas. Con las colas del cocodrilo. Sigamos, sigamos. Sigamos, Roliam. Sigamos, siga. Por favor, cuidémonos nosotros mismos. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Titanic? Seis. Se quedó corta. Once. Mirá. ¡Chuck! ¡Cabuck! Todos menos DiCaprio. Eso es todo lo que sé hacer. Once de catorce. Una película muy exitosa en su momento. Y recordada hoy hasta el Jack Comeback. Bien. Y por muchas cosas más. Gabriel. ¿De qué país es presidente Tabaré Vázquez? Tiempo. De la República Oriental del Uruguay. De la República Oriental del Uruguay. Correctísimo. Desde el primero de marzo del 2015. Señoras y señores, esta bola, Gema Ropa, nos ha dejado 18.000, bebé. Así es. ¿Y cuánto teníamos? Teníamos 7.000. Ahora le he acumulado desde 25.000 pesos. ¡Toma Pau! ¡Toma Pau!